¿Te enteraste de lo que le pasó a tu mamá y a tu hermana? Les robaron la plata de la operación. ¿Qué cosa? ¿Qué me estás diciendo, Nati? ¿Les robaron la plata con la que le iban a operar los ojitos a Aurora? Pucha madre, no lo puedo creer. Pobre Aurora. Pucha, qué piña que ahorita no tengo tiempo para ir a visitarla. No, no hay nada que hacer. La verdad es que esta ciudad cada día está más insegura. Es de verdad, es una locura. O sea, esos rateros, qué sinvergüenza son. ¿Llamas de viaje? Ajá. Me ha salido una chambita para modelar calzoncillos en Trujillo. ¿Qué tal? Ya tengo todo para irme. Lo único que me falta es que... No sé dónde he puesto mis bloqueadores. Tú sabes que con este sol uno se tiene que cuidar sí o sí. Espérame, voy a chequear al toco, ¿verdad? No te vayas que quiero darte tu despedida. Felizmente tengo una inversión que va a reventar y me dará harta platita, ¿eh? No veo la hora de largarme de aquí, caracho. En la cuenta había 30.750 soles. Y ahora no hay nada. Cero, está vacía. No, estoy loca. No, es imposible. Y yo no sería capaz de hacer eso. ¿Dónde sacaste tanta plata, muchacha? Es suya, señora. La que tenía guardada en el banco. Yo sé quién la robó. Fue Yair. ¿Qué? No puede ser, Yair, no. Dime que no es cierto. Ojalá le estuviera mintiendo, pero... Fue él. Es mi hijo. ¿Cómo le puede robar a su propia madre? Esa es la plata que usted tenía guardada en el banco. Lo siento mucho.